La Escuela de Música es una escuela abierta a la comunidad. La biblioteca lleva el nombre de San Felipe Sofeiza, poeta. Tenemos una empresa familiar que se dedica a la producción orgánica de miel. Los procesos de calor, los calentamientos de la miel son los que más le ganan la miel. La Escuela de Música